Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Antes de iniciar con la palabra del día Traeré a colación la segunda carta de Corintios capítulo 8 versículos número 14 y 15 Que dice Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Como está escrito El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos Y es por ello que hoy hablaremos de la palabra servicio Palabra fundamental a través de nuestro legado lazayista Puesto que hace parte de los cinco valores principales que debemos representar Valor que se encuentra situado en el brazo derecho de la estrella Y nos dice que debemos obrar de manera colaborativa por el prójimo más necesitado de la sociedad Cuando actuamos de buena fe y de manera cooperativa al estilo lazaye Por alguien que se encuentra en situación de penumbra Nuestra vida adquiere un poco más de sentido Es por ello y en especial en este día Que los invito de corazón a realizar una acción colaborativa De manera espontánea por alguien que lo requiera Sin importar si son amigos, familia, compañeros de trabajo O por qué no, algún desconocido en la calle Y de este modo hacerle la vida más ligera La lazayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!